Sí, señora Blanquilla, búscala. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? ¿Allá en vivo? En la lucha, ¿a los chicos? Muy bien. Hace mucho que no los veo a estos cirujas, ¿eh? Vení, pásale. Con la indemnización tiene un tiempo. En publicidad se gana bien, pero no es lo mío. ¿Y qué pensás hacer? Seguir buscando. Dígame un poco por eso. Que lo hubieras hecho antes. ¿Hay alguna posibilidad acá? A ver, en el noticiero. Notas sueltas. No, no, pero está todo ocupado. Yo no soy exigente. Un consejo, ¿eh? No te ríces. A propósito, por curiosidad. ¿Fuiste a visitar alguna otra editorial, Globo, Norte? Sí. ¿Y? ¿No te ofendés? No, ¿por qué? Me hicieron el mismo verso. María Luisa, no es el mismo verso. Este es un medio muy chico, todos nos conocemos, y a nadie le va a gustar decirte lo que tenés que hacer. Hay mucha gente joven empujando, Paloma. Y yo ya estoy doblando la curva. ¡Ah! Esto sí que está bueno. ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Con Shirley Temple? Si vos estás doblando la curva, yo debo hacerle guisamos por las curvas que doblé. Vamos, dejáte de embromar, hombre. ¿Estás aburada? No. Oh, oh. Tiene que ser un llamado. ¿Qué es de Alejandro, Che? Hace tiempo que no lo veo. Pero ahora lo entiendo un poco más. Bueno, se me hizo tarde igual. Andá vos y llama personalmente mañana. Aleluya. Es una editorial nueva en formación. Están por sacar una revista nueva femenina. Vos no conocés a una buena secretaria de redacción. Bueno, bueno. ¿Dónde crees el monumento? Ah, para chiquita, que el monumento soy yo misma, ¿eh? Es una posibilidad, ¿eh? Gracias. Si se pincha, seguiré buscando. Ya te dije antes. ¡Ánimo! Gracias. Gracias.